Hoy vida Cansada y marchita Llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza Por algo mejor Es por eso que quiero decirte Que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas Que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida Eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia Como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias Son cosas que llevo Ahora y siempre dentro Muy adentro de mi corazón Música Ahora y siempre serás en mi vida Eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia Como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias Son cosas que llevo Ahora y siempre dentro Muy adentro de mi corazón De mi corazón De mi corazón Música 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 Música